El mes de enero ha traído malas noticias. Los precios del maíz se dispararon, según lo constatamos en el mercado central. A mí me lo traen a 22. ¿De quintal? Sí. ¿Y antes estaba? Antes estaba por ahí como a 15, a 14. ¿Ha subido bastante? Ha subido bastante. El acaparamiento podría ser uno de los factores. Los salvadoreños no ocultan su preocupación. Porque hoy casi no ganamos para estar comprando el maíz más caro. Las tortillas son más pequeñas. En realidad la gente tiene razón. En el mercado de Mayoreo La Tiendona también identificamos un alza. Incluso el azúcar está más cara. En el caso del azúcar estaba a 46, ahora ha subido a 47.50. Otros granos básicos mantienen su precio normal. El quintal del frijol se encuentra a 50 dólares, mientras que el arroz está a 40 dólares, aunque no se descarta una variación. Intentamos conocer la versión del presidente de la Defensoría del Consumidor, sin embargo, no fuimos atendidos. Lo cierto es que este tema ha generado preocupación entre los salvadoreños. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21. Telenoticias 21. Telenoticias 21. Telenoticias 21.